Son las flores de Canarias, de la tierra, las más hermosas. Tienen fuego de volcanes los pétalos de sus rosas. Destellan tesor de colores y es salino su aroma. Tienen perfume del cielo e incandescente lava sus corolas. Son las flores de Canarias, de la tierra, las más hermosas. Gracias por ver el video.